oye no sabes qué gusto me da saludarte esta mañana y con este tema que tenemos el día de hoy yo te invito a que te quedes porque vamos a hablar de la importancia de cómo manejar higiénicamente los alimentos fíjate tu trapito que tienes en la cocina tan orgullosa que te sientes de tu trapo ay no y luego dices ay es del que está de moda de ese que limpia quién sabe cuántos litros de agua del trapeador con un solo trapito que mide un cuadrito no bueno porque huele feo tu trapito pues seguramente porque ese trapo está lleno de bacterias y así muy quitada de la pena tú llegas y le limpias la cara al niño y le limpias las manos y ándele mijo y la mesa y todo y cómo queda oliendo aquello atrapo gediondo atrapo sucio pues todas estas son bacterias entonces hoy vamos a checar muy bien qué tan higiénicamente manejamos los alimentos en nuestra casita si estamos teniendo una limpieza adecuada en nuestra cocina que eso es bien bien importante las manitas nos las lavamos chicas lo suficientemente bien para hacer la comida porque miren me ha tocado con los niños los veo que llegan nomás meten la mano a la pila o ahí a la llave nomás le hacen rapidísimo se limpian las manos en la toalla queda la toalla negra y anda una metiéndolas en cloro para desinfectarlas y todo y todas estas cosas pareciera que son detalles pero pues en las manos está todas las bacterias todas las manos no las llevamos a la boca y más los niños se agarra uno la cara se agarra uno el cabello saluda uno personas agarras dinero no sabes qué cosas trae la persona que saludaste en su mano y no es por ser quisquilloso pero es cierto si a veces agarra uno dinero o agarra uno cualquier otra cosa y pues vas y saludas a alguien más y las bacterias se van pasando y tú vas y cocinas muy quitada de la pena dices no pero pues si las manos las traigo limpias pues sí así yo me las estoy viendo aquí yo me las veo limpias pero cuántas bacterias bichos microbios y cochinadas traeré ahorita yo en mis manos saliendo de aquí me las voy a lavar porque ya agarré la puerta que la puerta la agarró un montón de gente también agarré que que la mesa la puerta del carro todo entonces ahí ya perdimos la higiene entonces por eso te invito a que te quedes el día de hoy comunícate aquí a cabina 2 12 93 01 2 12 93 01 para que si tienes dudas de cómo manejar higiénicamente los alimentos en tu casa principalmente bueno porque afuera corremos un gran riesgo cuando comemos fuera de casa y vaya que yo entonces yo todos los días estoy en riesgo todos los días como en la calle y como muchos porque pues todas andamos trabajando también los hombres todos andamos en la calle y búscame por facebook búscame como gaby machuca entre paréntesis gaby en tu vida para que estemos ya en contacto a través del facebook no sabes como me encanta que seamos amigos por el facebook y te voy a dar mi página web ya para que me encuentres ahí ahí tenemos artículos tenemos los programas que tú quieres escuchar que ya pasaron y tú dices bueno quiero volver a escuchar ese tema pues ahí los tenemos en la página web www.gaby machuca.com.mx y artículos muy interesantes artículos míos y también de colaboradores expertos que se preocupan por brindarte temas de calidad y muy interesantes y útiles sobre todo vamos a ir un corte gracias a marina y gracias a ti que nos escuchas quédate con nosotros ahorita volvemos quieres escucharnos en vivo ahorita a través de internet pues entra a mi página web www.gabymachuca.com.mx si tú tienes familiares en otras ciudades diles que nos escuchen a través de internet ahí van a encontrar en la página web un enlace bien sencillo nada más le das clic y ya nos puedes empezar a escuchar no importa donde estés si estás en eeuu si estás en rusia donde sea hay gente que nos sigue de muchísimas partes del mundo y me da mucho gusto que les guste el programa y sobre todo que les pueda ayudar y ya te quiero presentar a mi invitada y amiguísima que ya tengo tantos años de conocerla ella ella es una experta en estos temas tanto de nutrición como de manejo de los alimentos y ella es la nutrióloga Corita Liliana Guerrero cómo estás Corita buenos días señoras ya decían cuándo cuándo va a ser este el tema es muy importante porque nos involucra a todas las personas porque pues todos comemos no claro al final comas en la calle en tu casa con quien sea pues ya alguien manipuló esos alimentos entonces ver de qué manera fueron manipulados o de qué manera nosotros los podemos manipular para enfermarnos menos sí a veces de repente claro o sea definitivo las cosas no están esterilizadas o sea no comemos cosas esterilizadas ni que no tengan nada de microorganismos de hecho nosotros tenemos defensas para poder nosotros contra esos microorganismos y también hay que ver por qué a veces nos hacen daño y a veces no de repente vamos a comerlos a los tacos y hay gente que le hace muchísimo daño y otras personas que bueno tienen que estómago de basurero no les hace daño nada dijo mi amigo César Robles el otro día son tacos de muerte lenta entonces que le gustan a él ya lo balconiera sí hay gente que también por mucho tiempo están batallando con con cosas que piensan que es colitis gastritis este bueno meteorismo en el estómago y todo y es que es personas que tardan muchísimo en desparasitarse o que tienen mucho contacto con los microorganismos que comen mucho en la calle y cosas así entonces eso hace que pues tengamos una que seamos a disgusto siempre del estómago o que no tengamos buena absorción de los nutrientes y eso a la larga pues claro que nos perjudica no sí hay que ver qué qué es lo primero que nos que este para hablar del tema ok el primer punto es tipos de contaminación Gaby hay diferentes tipos de contaminación está la biológica la contaminación biológica que es de los microorganismos la física y la química que de repente también por ejemplo personas que están obsesionadas con la limpieza y todo eso que utilizan mucho el cloro y más en la cocina también es malo entonces sí claro que sí ese es un tipo de contaminación química pero si uso mucho cloro no de verdad hay mucha gente que a veces hasta para desinfectar donde ponen los trastes los escurridores le ponen los ponen en cloro pero en muchas cantidades ahorita más adelante vamos a ver en qué cantidad se tienen que utilizar o de preferencia no utilizarse por ejemplo la más extensa que es de los microorganismos es empezar desde las temperaturas en qué temperaturas yo todavía me acuerdo que mi abuelita cuando cocinaba dejaba la comida afuera la mayoría de las personas dejan las cazuelas en la estufa pero es que sabes por qué porque se hacen a la idea de que como hirvió a mi abuelita así decía mi mamá también que al cabo hirvió anoche todavía aguanta hasta el medio o que dicen lo vuelvo a hervir para volverlo a utilizar y ya cuando lo vuelven a hervir ya no sabes si las burbujas son por la hervida o por la espuma que ya está echado a perder pero bueno lo importante aquí es que sepan la temperatura incluso para los refrigeradores la temperatura de riesgo para que los microorganismos se proliferen es de entre los 4 grados a los 60 grados o sea cuando nosotros tenemos que refrigerar tiene que estar menos el refrigerador tiene que estar menos de 4 grados que realmente se tienen que refrigerar esa temperatura y se tienen que calentar a más de 60 grados para que se le maten los bichos para que se maten los microorganismos ahora ojo hay otros microorganismos que ya son muy tóxicos o venenosos que resisten por ejemplo temperaturas arriba de 80 90 este grados o muy por abajo pero eso ya los vemos muchísimo más aislados no o sea no es tan común en los estamos viendo pero zona de riesgo para la para qué porque es una de riesgo porque puede haber tres microorganismos es un decir no o mil microorganismos pero esas a lo mejor no nos no son suficientes para hacernos daño entonces mientras nosotros dejemos a la temperatura de 4 a 60 grados es zona de riesgo porque a lo mejor están latentes para que esos microorganismos se proliferen entonces en el tiempo en el que están en esas temperaturas los microorganismos empiezan a crecer a crecer a crecer a crecer a crecer y a lo mejor cuando ya volvemos a tomar el alimento ya esos microorganismos crecieron muchísimo y entonces ya es cuando es cuando nos hacen daño exactamente ok bueno pues vamos a ir a un corte ahorita regresamos estamos hablando de el manejo adecuado higiénico de los alimentos así que quédate con nosotros si tienes dudas llama aquí a cabina 2 12 93 01 o agrégame a tu facebook búscame como gaby machuca entre paréntesis gaby en tu vida ahorita regresamos bueno pues estamos hablando del manejo higiénico de los alimentos y los estamos manejando adecuadamente o no ahorita antes de salir a corte nos decía corita bueno pues que las temperaturas son súper importantes lo que pasa que ahorita es que también ahora usamos mucho el horno de microondas y resulta de que el horno de microondas pues calienta nomás el plato y decimos bueno ya quedó calientito de alrededor pero lo comes de medio y está helado y nada más le revuelves y ya ajá o lo vuelve le revuelve lo vuelves a meter y dices ya listo ya está listo si esto es importante porque porque no sabemos en qué condiciones se refrigeró el alimento o sea ya en qué condiciones capaz y ya dejaron la olla o la cazuela afuera la guardaron mal en el refrigerador con un recipiente grande que la temperatura no llega a todo el recipiente y después lo saco me sirve un poco y todavía la temperatura entonces desde ahí ya pues es un mal manejo no sí claro no nos vamos a morir por eso ni no hacemos muerte y aquí estamos vivos y muchas veces hemos hecho eso pero lo importante es saber por qué padecemos tanto del estómago no hablan seguido hablando de las temperaturas pues realmente los microorganismos necesitan una temperatura adecuada ahora los microorganismos y gérmenes tienen un metabolismo así como nosotros o sea ellos también necesitan alimentarse crecer y también excretan desechos dentro de nuestra panza no es antes pues antes a la hora de comer o sea mientras están en el alimento mientras están en el alimento pues eso o sea se están alimentando con la temperatura la humedad adecuada y todo eso empiezan a crecer se proliferan y también tienen desechos o sea comen y todo es también desechos y es lo que nos comemos ay qué horror entonces imagínate no o sea un punto dejar los alimentos afuera del refrigerador es fatal ahora los dejas afuera y a veces no están tapados ya están contaminados también con el polvo o las personas que cocinan ya también hablan todos en estornudan o se limpian la cara como tú lo mencionaste y después agarran el alimento entonces eso es cuando bien te va que se agarran la cara eso es cuando bien te va pero se agarran otras cosas y sale peor y también hay ciertas bacterias gaby que producen toxinas y que son venenosas y esas son las que a veces con muy poquito alimento la persona luego luego se siente mal y va para al hospital con condiciones que se intoxicó o cosas así es cuando ya la cuando ciertas bacterias o gérmenes microorganismos son los que son muy tóxicos ok bien qué más necesita el microorganismo para que para crecer proliferarse y hacernos daño la humedad aquí pues en tepix se fijan dejan un bolillo y luego luego se echa a perder o sea la humedad así es así es entonces la humedad favorece muchísimo y facilita el crecimiento de las bacterias ok la acidez también por ejemplo a veces pensamos que haya hecho el limón y ya se mueren las bacterias no la verdad es que bueno los microorganismos no prefieren prefieren los lugares alcalinos que no son ácidos pero ni el limón ni el vinagre terminan desinfectando ese es un punto muy importante que yo le eche el limón o limpie con vinagre que es una gran opción limpiar con vinagre nuestra cocina permite que los microorganismos no sigan creciendo pero no los mata pero es una ventajota no o sea si no crecen pues no son muchos y no me hace daño entonces si es mira ahorita que dices de las temperaturas y dejar los alimentos afuera no sé si les ha pasado amigos o a ti ahorita que vamos a comer algún lugar y las salsas o los buffet o los buffet ah no las salsas nosotros me acuerdo cuando estábamos estudiando y íbamos así a comer los de la escuela y eso decíamos que las salsas son de saliva porque ya ves que las ponen en el centro de la mesa entonces todo mundo habla y le cae saliva en la salsa se va a otra mesa y lo que le sobró es a esa salsita le junta con la nueva y te la sirve y tú tan rico que le entras mi amor a los taquitos entonces me acuerdo que entonces decíamos pásame la salsa de saliva porque sabrá dios cuántos más no le echaban salivas oye los las botanas en los en los bares las botanitas que te ponen oye los cacahuates que no te acabas te los quitan de la mesa a ti y los ponen allá en una repisa y hasta ahí están destapados hasta que llega otro cliente y le revuelven entre nuevo con viejo y con usado por supuesto por supuesto y la salsa imagínate hay gente que o muchos que metemos la tostada metes la tostada la salsa la chupa la vuelves a meter y pues esa salsita te tocó por eso la salsa de saliva les voy a platicar algo porque aquí mi marido me recordó una cosa asquerosísima ahorita se van a vomitar no es cierto bueno casi en un restaurante que fuimos a comer no voy a balconear el lugar porque bueno dios los bendice yo creo que todos eh gaby la verdad es que en todos muy pocas las personas que tuvieron manejo higiénico pero en nuestra cara o sea eso fue lo peor fíjate fíjense bien se le tiró la salsa a la chica la salsita esa de guacamole se le tiró en la mesa y estaba así aguadita y que creen que hizo agarró un plato desechable y con el con lo partió por mitad el plato desechable y lo usó como espátula para recoger la salsa de la mesa echarla otra vez al salsero y fue y la puso a otra mesa se los juro prometo y todo yo dije a mi marido jamás en la vida nunca más me vuelvo para hacer el colmo y eso es lo que vemos imagínense lo que hay en la cocina diosa si entonces bueno que mejor que comer en nuestra casa verdad si definitivamente pues es muchísimo mejor porque porque no tenemos educación o no hay capacitación a la para las personas que hay una manipulación de los alimentos es importante que en los lugares donde restaurantes o incluso cocinas económicas tuvieron una capacitación de manejo higiénico desde las temperaturas y la persona las personas que manipulan el alimento ellas tienen que tener un equipo o tienen que tener ciertos cuidados para la hora de manipular el alimento eso definitivamente o sea realmente cuando por ejemplo ya son comedores para muchos comensales miles dos mil tres mil comensales realmente los cuidados son muchísimos porque imagínense que contaminen a toda esa gente en empresas pues se viene abajo la producción no imagínense que a mil gente a mil gente le contamina entonces imagínense o sea realmente los restaurantes todo deberían de tener muchísimo más higiene y todo eso que acabas de decir lamentablemente pues cuántas veces no ha sucedido y ni cuenta nos damos y llegamos y la salsita y que asco así que bueno pues miren yo la verdad me hago de la vista gorda en muchas cosas porque diario comemos en la calle porque pues el trabajo y todo lo que tú quieras no pero tratamos de comer los lugares que se ven más higiénicos bueno pues nada más nos persinamos y como dijo mi amigo César Roles pues si es de muerte lenta pues bendito Dios vea que Dios nos quede ya luego le echamos la pastilla a los paraditos bueno y quiero invitarlos a ti también Corita a que sigan dando el grito con Movistar sí porque te da gratis el Samsung Galaxy S2 al contratar un plan select 800 por 799 pesos al mes y al contratarlo te vas a llevar 800 minutos a todo destino 800 minutos a comunidad Movistar 800 megabytes para navegar y 80 mensajes de texto que esperas aprovecha los especiales Movistar cámbiate Movistar conserva tu número y no pagues más roaming ni larga distancia nacional y disfruta de la red 4G que sí funciona y que ahora es más veloz Movistar compartida la vida es más vamos a ir a un corte y ahorita regresamos estamos hablando de manejo higiénico de los alimentos ahorita volvemos y bueno Corita pues para irnos un poquito más rápido porque hay que morir los demás siempre son tan largos y aquí nos vomitamos en el corte no mira importante entonces el también ya ya dijimos lo me da la temperatura la acidez bueno que prefieren las cosas que no son así de las alcalinas el tiempo el tiempo por favor señoras el tiempo que dejen afuera los alimentos es el tiempo que las bacterias están proliferando entonces también eso es importante el oxígeno hay bacterias que necesitan oxígeno y otras que no necesitan oxígeno para proliferarse entonces hay que recordar a también hay ciertos alimentos que les gustan más por la la cantidad de proteína que tienen que es el pollo la carne los lácteos el huevo la leche el queso la crema la soya el jamón a los bichos ahí se el huevo más a gusto claro claro por la cantidad de proteína y si te fijas estamos hablando que son cosas que tienen humedad como la leche el queso o sea que no son tan ácidos se reúnen como que todas las características que necesita la bacteria no entonces acuérdense que para la bacteria el microorganismo para crecer necesita con qué alimentarse humedad que no sea ácido que haya tiempo para reproducirse que la temperatura sea entre 4 grados y 60 grados y haya o no haya oxígeno eso es lo que realmente necesita el microorganismo que la mayoría de las veces no entonces los alimentos acuérdense los trapos el refrigerador por el amor de dios limpien el refrigerador no dejen los alimentos echándose a perder porque todo es un lugar encerrado está todo el aire o sea y a veces dejamos alimentos abiertos que dijimos a lo que sobró en el plato está abierto y ya hay algo ahí echado a perder entonces eso va directamente a la contaminación luego te sabe horrible así es no y aparte de imagínate el foco de infección que hay ahí o sea definitivamente no podemos tener cosas echadas a perder no debemos dejar alimentos abiertos en el refrigerador entonces que no agarren el desodorante para el refri y se lo pongan y no laven el refri no 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 que por favor laven el refrigerador eso es muy importante que los recipientes estén limpios antes de utilizarlos hay que lavarlos también este las frutas que estén separadas a algo muy importante las frutas por ejemplo hay que ponerlas afuera yo sé que ahorita la por la temperatura y todo eso pero si las vamos a meter al refrigerador hay que hay que medio limpiarlas no totalmente se se deben de lavar porque si no la fruta como le quitamos la acera natural a lavarlas duran menos pero en el refrión nos pueden durar más si no las vamos a lavar hay que dejarlas afuera si las tenemos que meter al refrión hay que lavarlas pero ojo nos pueden durar menos por la porque quitamos la acera natural se hace más porosa y los microorganismos si se puede meter en una bolsita eso es importante pero hay que estar checando nuestro refrigerador también este verificar los alimentos enlatados es importante porque también los golpeados todo eso nos podemos enfermar con ellos también la otra contaminación física bueno cómo es la física por vidrios por metal por grapas por uñas por tierra por cabello por madera es importante los cuchillos que no sean de madera por favor la tabla con la que cortamos los alimentos que sea de vidrio porque de vidrio porque podemos limpiarla muy bien a la hora de lavarla se desinfecta se escurre en cambio cuando es de madera es porosa se queda ahí la humedad también estamos de repente la tabla le falta un pedazo no ya se va se va hundiendo porque el es el culpable donde está ese pedazo pues en el estómago no no él es de las tablitas de que de madera quiere la tabla que le heredó su abuelita no por el amor de dios no ya la tabla está hundida de en medio ya se le ven así y aparte o sea ya colores y de colores exactamente porque porque la tabla incluso también los cuchillos si el cuchillo que no sea de mango de madera es muy importante entonces bueno no utilizar joyas a la hora de comer ay no cortan tantas cosas la contaminación química rápido los detergentes por favor los detergentes todavía no nos vamos ahorita a ver nos quedan exactamente todavía nos queda corita relax vamos a ir a un corte nada más no te me asustes ni se me asusten ustedes vamos a seguir platicando del manejo higiénico de los alimentos a las personas que me están escribiendo ahorita a través del facebook el chat disculpenme si no les contesto rápido es que está bien lento mi internet pero ahorita con mucho gusto les contesto sus mensajes ahorita regresamos y si tú padeces juanetes espolón calcáneo dolor de pie tobillo o rodilla ortopia te ofrece tratamiento alternativo a través de vendajes especiales para sanar y corregir estos y otros problemas el vendaje sirve también para personas con problemas en pies como dedos en garra uñas enterradas callos interdigitales y dolores por problemas al caminar busca al reflexólogo pablo retes te atiende en calle la paz número 15 en el centro entre amado nervo y zaragoza o márcale a su celular 3 11 100 61 38 3 11 100 61 38 porque reflexología es curar tu cuerpo con masajes en pies y manos ahorita bueno pues vamos a seguir platicando del tema manejo higiénico de los alimentos aquí entramos en debate a la hora de corte con marina con un marido de que la tabla y que si no la tabla es que me da risa lo que pasa es que de verdad uno no les dice así como que ay no hagan eso lo están haciendo malo de repente en mi casa me decían ay no nos hemos muerto de nada no no nos hemos muerto de nada gracias a dios gracias a dios y por supuesto que o sea repito de que no tenemos que comer las cosas esterilizadas pero es importante hacer las cosas bien es importante tener un buen manejo higiénico de alimentos y enseñar a las otras personas cuál es la manera más adecuada no hay cosas que antes no se utilizaban que ahora ya se están utilizando como los detergentes ese también es un punto que también nos podemos contaminar por ahí o sea los detergentes se tienen que diluir con mucha agua gaby de repente o sea vuelvo balconera a mi abuelita que la amo es una oración de verdad la luz de mis ojos pero le digo tita de verdad a veces le tengo que estar echando más agua al jabón porque porque no han agarrado el agua y que se sirven agua y todavía sale como burbujas cuando ya está seco el vaso cuando ya está seco el vaso que de repente o sea uno se sirve el agua y así como y dices obvio le quedó jabón es la espumita de la fruta cuando la pones al igual de la fruta no no hasta de agua natural porque porque todavía se queda con jabones entonces imagínate estar comiéndote eso todos los días de poquito en poquito por supuesto que no te vas a morir ni en un día o sea es una contaminación es algo que te estás comiendo que no es bueno oye si tienes todos los días pero fíjate ahorita me dice mi esposo me dice no pero es que nosotros limpiamos todo con cloro y hasta metemos el trapo en un sartén con mega cloro y todo con cloro y tú dijiste no también es tóxico el cloro se tiene que utilizar con muchísimo cuidado o sea de hecho de preferencia no los deberíamos de utilizar en nuestro en a la hora de estar limpiando los alimentos miren en las cocinas industriales que es lo que se hace para empezar bueno las las superficies no son porosas si cuando son de metal y todo eso que es lo que se hace al último se limpia con jabón normal con una esponja y todo eso y al último con un con agua por ejemplo hay una dilución que es una cucharadita con un litro de agua y de ahí volvemos a diluir ese ese concentrado en más agua y con un atomizador se riegan las superficies y se limpia con un trapo no de papel con un papel y ya quitamos eso que pusimos de cloro pero estamos hablando de una dilución muy grande y hay personas que usan el cloro directamente hasta con otro jabón entonces hacen una bomba y después queden en los alimentos o quedan en las cosas que estamos utilizando y no lo estamos comiendo y por supuesto que es una es una contaminación a nuestro cuerpo química porque porque estamos en una sustancia que es tóxica ahora de repente qué pasa con las esponjas por el amor de dios si nosotros tenemos el jabón que es líquido la esponja hay que utilizarla y hay que escurrirla y dejarla afuera no meter esa esponja dentro del jabón del recipiente que no te da risa porque así la se dejando entonces imagínense todas las actividades hasta eso huele súper mal y con eso limpiando los otras cosas que estás limpiando a ver lo que menos te puede contaminar es el alimento que dejaste y si no por qué creen que huele tan feo o sea por qué creen que el trapo huele feo nada más porque es el típico trapo de la cocina y todos los trapos de la cocina huelen feo por lo regular no pues es que está lleno de bacterias las bacterias son las que hacen que apeste igual ese esa esponja del con la que lavan los trastes es el pleito mira llego con mi mamá y tiene ese un moldecito bien bonito con su esponja y adentro inundada en el jabón ay ya está de colores ya está así como que ya el agua de pantalón mil veces y se la tiro y le lavo y le pongo limpia y después quién me tiró el jabón de repente yo espero que no me esté así para la para la cocina yo prefiero que sea de pasta o sea el jabón para que sea una embarradita pero luego de repente la gente abusa no es de pasta y un embarradón para un vaso entonces le embarra como para diez vasos lo de a uno entonces no por eso va a quedar más limpio hay que acordarnos que pues a veces no puede quedar bien bien limpio quitando el jabón entonces nos estamos comiendo eso eso es importante los trapos de preferencia rápido los tenemos que quitar y no para todos los tenemos que utilizar no se limpia todo con el trapo por favor saben que hago yo les voy a pasar un tipo ojalá y que les sirva yo compro unas toallitas no sé si ahorita aquí me va a decir que está bien o no verdad porque ya no sé unas toallitas unas toallitas húmedas especiales para la cocina que son desechables yo limpio bueno primero ya sé cuáles ya sé cuáles es que sabes que gaby paso mi trapito luego le paso la toallita y la tiro ay dios es que yo utilizo esas toallas pero esas toallas son para desinfectar tienen amoníaco no el amoníaco es tóxico sí que las venden en la tienda grande no es que eso sabes que de repente es que la mercadotecnia nos utiliza mucho eso es para limpiar por ejemplo la estufa con la grasa que no 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 el amoníaco también es tóxico lo que pasa es que yo utilizo eso para desinfectar por ejemplo con los pacientes y todo eso la báscula el material cinta y todo ese tipo de cosas y después de ese trapo se tiene que pasar otro trapo con agua para quitar la superficie de jabón de amoníaco que quedó ahí vivía engañada ay no y aparte te estás comiendo eso gaby no porque no le lamo el pertil de hecho en mi casa los compraron y les prohibí que las utilizan les dije bueno hay que utilizarlas para limpiar por ejemplo el microondas pero después se tiene que lavar con algo de agua para quitar ese jabón o la estufa no es para la superficie ni a eso porque quede el amoníaco impregnado ahí no no es que es de verdad que uno que me preguntase por eso sabía sabía que algo así iba a suceder entonces es bien importante gaby hay que utilizar el vinagre puede podemos utilizarlo para desinfectar lo que tenemos que desinfectar no vamos a esterilizar no estamos operando ni haciendo una cirugía no tiene que quedar eso totalmente cero como nada de microorganismos pero simplemente con los adecuados o sea con lo normal con lo que podemos vivir y todo eso pero también el microondas por favor hay que limpiar el microondas es importante no hay que abusar de los detergentes hay que las superficies hay que volver si tú se utilizó un jabón que no es en grandes concentraciones volver a limpiar con agua con agua sola y después con un con no con un trapo mejor con un papel este limpiar la superficie y ya después si queremos con un atomizador que tenga agua muy 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 diluida el cloro limpiarlo y después volver a secar con un trapo de no con un papel yo le echaba como medio bote de cloro al atomizador y cualquier cosita de agua y es un olor así de que no 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 por favor eso no hagan porque acuérdense que sale tan penetrante si como que es como gases tóxicos no terrible vamos a ir a un corte te regresamos quiero mandar un saludo a julio lópez que nos escucha desde guadalajara un saludote y también a liz garcía a blanca montoya y a mi amigo francisco lagarda que nos están escuchando a través no sé si es de internet o de la radio pero les mando un súper abrazo y ahorita me pregunta liz que qué tal usar una tabla de plástico para picar ya corita dijo que no así que mejor no entremos en detalle vamos a ir lo digo yo lo dicen lo dicen los bichos y ahorita regresamos estamos hablando de el manejo adecuado de los alimentos ya viene el tiempo de fríos y los cambios de clima si tu hijo tiene alergias o asma y lo llevas al pediatra constantemente y no se cura te has puesto a pensar que pueden ser alergias el doctor alfonso del real alergólogo tiene 25 años de experiencia en el alivio de asma y alergias él se encuentra en la calle country club 8a en la colonia versalles llámale al 2 10 41 93 y al 3 11 132 1200 para que hagas tu cita de verdad te lo recomiendo y quiero mandar un saludo muy muy especial a maguito que bueno ella es compañera aquí en la radio y la verdad que todos los días le digo maguito de verdad me acuerdo de ti pero se nos va tan rápido el tiempo aquí en el programa que cada que digo híjole el saludo para maguito pero se lo mando con todo mi cariño porque ella es una persona que siempre me saluda con una sonrisa con un abrazo es súper linda maguito maguito te conozco desde hace poco y ya siento que te quiero muchas gracias maguito y corita bueno pues antes de que se nos acabe el tiempo está corita ansiosa habla de la licuadora cochina es que bien de repente yo sé que les puede sonar muy exagerado todo lo que les digo pero de verdad nosotros ya lo hemos analizado en laboratorio cuando ya está en una laboratoria es el cultivo y ve lo que realmente nos estamos comiendo y dice dios santos es una cochinada de hecho tengo una amiga que me hace burla con los coliformes no y ya por qué porque cuando estábamos analizando el laboratorio me acuerdo que una vez tocó que lleváramos el trapo de nuestra casa nadie lo quiso llevar por supuesto por el miedo que teníamos todo lo que fuera salido no es que aunque lo laves bien o sea todas maneras salen las cosas entonces analizamos un chocomil que estaba fuera de la universidad el chocomil imagínense salió hasta con coliformes fecales guácala porque es esto imagínense si estamos diciendo que la leche es o es es un alimento que tiene humedad que tiene la temperatura y todo eso entonces si no lavan bien las licuadoras por muchos días la persona se es ustedes creen que van a tomar la de crece hacen un licuado tras otro tras otro tras otro tras otro entonces todo lo que utilizan aparte por ejemplo si usan fresas y usan plátanos y usan muchas cosas y por ejemplo la la fresa no la desinfectan bien van quedando ahí los gérmenes y los microorganismos listos para reproducirse entonces va quedando el sedimento en las en las zapas hacia abajo y nunca la bueno raramente las abren o quién sabe si una vez a la semana las abren ya está pegada la licuadora entonces imagínate ahí todos los residuos que van creciendo o sea realmente el licuado salió muy muy contaminado y dije dios gracias que no me gusta comer chocomil en la calle ni en mi casa dije tan padre que no me gusta el chocomil pero serio muy muy contaminante entonces por favor también las licuadoras es importante que las desinfecte todo lo que utilicemos para los alimentos es importante que los abran o sea realmente en el instructivo viene como abrirlo como desinfectarlo como no tengo que echarle la gota de cloro ni el litro de cloro dentro de la licuadora no hay que desarmarla hay que limpiarla bien o sea como es posible que a veces exactamente he abierto licuadoras y que que sale como un sedimento negro o sea negro como de lodo pegado o sea ya es una cosa muy contaminada y eso es con lo que están haciendo gusanos es por la gracia de dios deja de lo que hizo la del la que hizo la del restaurante o sea ya la salsa la hicieron en una licuadora así entonces pero la mesa estaba cochina por eso imagínate ya la salsa que le hicieron en un licuador en una licuadora así más todo lo que le la rimaron de de la mesa delicioso bueno cuidar con al menos nosotros en el hogar tener el cuidado y la delicadeza también por favor las personas que comen en la calle una vez tuve una paciente que me perdone no sé si me está escuchando la persona vendía churritos en la calle y la persona padecía muchísimos trastornos en tenía o sea estaba totalmente invadida de parásitos y de otras cosas y la señora si no si tenía esos problemas era porque en su casa no tenía higiene y esa señora vendía churritos afuera de una escuela o sea desde las uñas y todo eso y decía adiós santo los niños no saben que se están comiendo o sea si la señora tenía eso era porque realmente así preparaba los alimentos y una persona no puede o sea una persona con esas características no puede manipular alimentos no para las otras personas pues si tiene bichos también imagínate no ajá exactamente tenía muchos problemas o sea no no entonces hay que pensar mucho a veces de repente me dice no vas a comer y yo veo así el asunto y digo ay no y eso que nunca me enfermo eh tengo yo sí tengo trabajo de basurero nombre pues es que ahorita se cuida mucho además de verdad cuídense mucho también ver los locales a los que nos estamos arrimando a veces nos da risa pero una intoxicación nos puede llevar al hospital claro que sí y a veces hasta por una fruta por cualquier cosa o sea no tiene que ser algo condimentado muy picante y también si en esta casa preparamos alimentos para otras personas pues hay que tener el cuidado no hay personas también ya mayores o hay personas que están delicadas los niños los niños y todo eso entonces al contrario pues que nuestras defensas nos ayuden pero también no abusar tanto no claro fíjate una vez me regañaron en una casa yo ya ando de acomedida no ay señora yo le ayudo a lavar la licuadora en la febrera y que agarra la licuadora y no la podía destapar estaba dura 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 para darle la vuelta a la a la rosca no pues me regañaron que porque la licuadora jamás jamás se había como se desarmaba en esa casa que no que la licuadora era completa entonces nomás le pasaban el el de este la esponja así como oye no le alcanzas a llegar por dentro de las navajas mismo que metas la mano abajo de la navaja con la licuadora armada no y bueno pues respeto a quien tiene su licuadora así como reliquia y que nunca la quiere desarmar pero tiene bichos entonces más vale que desde nuevecita empiecen a lavarla con un cepillito bien con mucho cuidado para que no le metan la mano a la navaja y se vayan a cortar pero que la limpien que la limpien a lo mejor por el miedo de no cortarse verdad no la desarman no sé pero estamos arriesgando la vida más que un dedo verdad definitivamente hay que cuidarnos mucho y hay que hacer lo mejor que se pueda para utilizar los alimentos ok bueno pues se nos terminó el tiempo corita muchísimas gracias no a ti espero que les haya gustado el tema y la información que se les dio aunque nos pueden escuchar por internet si lo quieren volver a escuchar en mi página web triple w punto gaby machuca punto com punto mx y te esperamos mañana dale me gusta a mi página también muchas gracias te esperamos mañana con un tema también muy muy interesante y con mucho cariño para ti te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre hasta mañana